Hola, soy el host, la persona moral, el entrevistador, el presentador de este programa, tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a ti, caballero, caballera, caballere, a suscribirte, a darle a todos los botones visibles, menos a de reportar, y también vengo a presentar a los patrocinadores de este video, que son, me cago con unos chitos, esmargas, ¿qué más? Ah sí, cada mes hay un sorteo nuevo, ahorita está vigente este, chequenlo en sus respectivas redes sociales, y nada más, enjoy. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, primero que nada pues recordarles que se suscriban a este hermoso proyecto, y que le den like, que comenten todo lo que pues les guste aquí, ¿no? Lo que quieran comentar, lo que quieran sacar de su corazón, de su bello corazón. Ok, ya, fuera de problemas técnicos. Regresamos. Ajá, regresamos. Coméntanos todavía lo que te llevó esta travesía, ¿no? De ganar. ¿En dónde me quedé? Ajá, sí, ¿en dónde te quedaste? Ah, bueno, como decía, pues gané el estatal. Como sí, antes de que me interrumpieras. Sí, como decía, yo pensé que hemos empezado desde el principio, rayas. No, pues, gané el estatal, como decía, hay dos coronas, entonces hay dos ganadoras que pueden ir al nacional. Ok. Gané una de esas coronas, y pues tengo para prepararme al nacional hasta febrero. En febrero va a ser el nacional. ¿Pero cuáles son las denominaciones de las coronas? La primera es Teen Universe Sinaloa, que la ganó una compañera mía, y la otra es la que yo gané, que es Teen Universe Riviera Maya. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ese título les dieron como para darle una segunda oportunidad de que México vaya a representar al internacional. Porque pues hay muchísimas niñas que tienen mucho potencial aquí en México, y pues muchas niñas con muchos sueños, y pues sí, es más bien para darle una segunda oportunidad a México que vaya al internacional. Pero no se ve así dentro del gremio como que algo inferior a alguna de las dos, o las dos tienen el mismo valor. Ajá, las dos tienen el mismo valor, se pueden considerar como ganadoras. Hay personas que dicen que la otra corona es la que tiene como mayor valor nada más por el título, que es el... pues lleva el título del certamen, ¿sabes? Teen Universe. Y el otro es como que le agregan el Riviera Maya. Riviera Maya. Ajá, sí. ¿Y por qué es Riviera Maya? ¿Hay una historia atrás o...? Que yo sepa, pues es porque es un sitio turístico, entonces es como para darlo a conocer más a nivel internacional. ¿Pero no es en Sinaloa esto? No, no es en Sinaloa, es más para el sur. ¿El de Sinaloa cómo fue? Porque me imagino que empieza por estados y luego se va al nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso yo empecé desde el municipal. O sea, yo competí a nivel municipal. Bueno, voy a contar cómo fue que me metí. Ok, sí. Tu iniciación en este mundo, en este mundo mágico de los certamenes de vies. Pues mira, para empezar, yo ya estaba como que involucrada en el mundo de la moda, porque yo desde chiquita me encantaban las fotos, agarraba ropa de mi mamá, sus zapatillas, lo que sí me podía caminar. Y pues hace, en el 2019, me metí a una agencia de modelaje. Entonces, pues yo encantada porque tenía sesiones de fotos. A mí me encanta eso, como te digo. Sí. ¿Podemos decir la marca? ¿O no? Sí, la agencia de SMP. Actualmente ya no voy a esa agencia, pero pues sí, ahí comencé. Y pues la verdad que sí tuve muy buenos maestros y me encantaba que hacían diferentes dinámicas. No era como que solo pararte y, ah, comienza a caminar. No. ¿Pero dinámicas, por ejemplo? Que te ayuden a fortalecer tu seguridad y que también te ayudan a involucrarte en el mundo de la moda. De que hay, ¿qué deberías usar en, no sé, otoño, invierno? Sí, pues. Entonces te hacía crecer y también había como que talleres dentro de la agencia. Talleres, por ejemplo, de oratoria. A mí no me tocó tomar ninguno, simplemente fue que una clase o algo así. Ok. Pero bueno, yo estaba más como que al modelaje, pero igual era de que caminados, sesiones de fotos, expresión corporal. Y pues ya, o sea, ya tenía como que un poco de amor sobre esto. Ahí fue cuando conociste a Jesús. Sí, ahí le conocí. Ok. Sí, nada más que creo que no me tocaba verlo en la agencia. Pero todos los de la agencia se conocían, o sea, porque los viven en redes sociales, hablaban sobre ellos, así. Y sí, ahí fue. Ok. ¿Él habló sobre la agencia? No, no habló sobre la agencia. Ah, bueno. Pero cuando vengo de nuevo, vamos a hablar acerca de todos los chismesitos que tiene acerca de la agencia. Está bien. Porque cuando lo conocí, sí empecé a hablar acerca de todo el mundo este del modelaje y que la gente era muy crítica con él. Y pues él está súper alto, casi 1.2 metros, yo creo. Sí. No sé, ¿cuánto miedes tú? 1.78. 1.78. Sí. Está muy bien. O sea, el promedio de mujer en México creo que está alrededor del 1.50, ¿no? Pues sí, está bien bajo, pero pues más para acá, para el norte, ya como que se perdona un poquito más que este salto. O sea, sí, pero vas para el sur y no, hombre, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, hasta los hombres, ¿no? Sí. ¿Y qué te gustaba más de la agencia? O sea, ¿tú ibas realmente queriendo sacarle un provecho o con un propósito específico o ibas al principio por cuestión recreacional? Ajá, sí, era más bien porque me gustaba, lo tomaba como hobby. O sea, todavía me preguntaban, ¿tú quieres ser modelo de grande? ¿Te quieres dedicar a eso? Yo así de, ay, no sé. O sea, lo mejor y sí podría ser, pero en un trabajo fijo. Sí tendría un trabajo más estable. ¿Como para una agencia, por ejemplo? Ajá, sí. Entonces, pues sí, me gustaba más como hobby porque me encantaba caminar. O sea, yo creérmela de, ay, wow, un día voy a hacer una pasarela acá. Y de hecho, me tocó una pasarela en Plaza Paseo. Otoño-Invierno. Sí. Sí. ¿Cómo sabes? Oh. No, sí, fue la única que me tocó y de hecho tenía como dos o tres meses en la agencia y pues hicieron el casting y yo así, ay, qué nervios, voy empezando, pero sí me seleccionaron y yo pues bien emocionada. ¿Y cómo fue el proceso de seleccionamiento? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para tú llegar a modelar bien, por ejemplo? Ok, pues con las clases, ya que sepas caminar y todo eso, el casting, pues hay distintos jueces que, pues primeramente tú tienes que llenar una hoja de tus datos, tu altura, tus medidas y todo eso. Y luego, pues simplemente tienes que caminar, literalmente. O sea, te tienes que presentar, caminar y si caminaste bien en ese... ¿Pero qué es caminar bien? Bueno, caminar como modelo. Es de que caminar derechita, la vista enfrente, no tienes que expresarte mucho porque se supone que la gente tiene que enfocarse en las prendas y tú tienes que saber manejar eso. Ok. Y tienes que caminar como que, pues, calmada. Como te digo, no puedes andar expresándote acá. Es de que más serio el asunto. No muevas tanto los brazos, no muevas las caderas, así. Para que no llames tanto la atención tú, sino que hagas lucir las prendas. Y, o sea, pero de todos modos la modelo o el modelo resalta de alguna manera, ¿no? O sea, en el mundo están como que posicionados los mejores modelos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un buen modelo sería como que la persona que logre totalmente desaparecer su personalidad dentro de una pasarela y simplemente expresar lo que quiere expresar el diseñador en su vestimenta. Sí, pues casi, casi. O sea, eso es lo que define un modelo guapo porque es lo que tiene que hacer un modelo. Pero pues yo ahorita ya no estoy en mi fase de modelo, estoy en mi fase de Miss, de Reina. Ajá, pero ahí empezaste. Y fíjate que, sí, hablando del caminado, sí cambia bastante porque es de que yo estaba acostumbrada a ser modelo. No movías las caderas, o sea, tenías que ponerte fija y hasta le batallas de que no muevas la cadera. Y ahora como reina te piden, saca la cadera todo lo que puedas. Entonces fue como que al principio yo sí batallé un poquito en adaptarme porque yo ya tenía el modelaje de modelo. Sí, cambiar los hábitos. Y me dijeron como que, reina, ahora sí expresa, voltea a los lados, sonríe, haz mil expresiones, casi, casi que hasta saluda a la gente. Sí, baila ahí. Entonces sí, fue como que, casi, casi, ahí enfrente de la pasarela apuntaba a bailar. No, pues sí, o sea, tienes que mostrar mucha actitud. Sí. Y pues nada que ver, o sea, la verdad al principio sí como que me decían, es que mueve más, mueve más, expresa más. Y yo, ay, es que el modelo. Eso es cuando entraste al municipal o cuando fue cuando empezaste a guiñarle a las pasarelas. Sí, cuando entré. O a los concursos de belleza. Pues es que mi hermana forma parte de un concurso de belleza. Entonces yo ya como que sabía sobre eso, de que, ah, pues hace esto, hace lo otro. Entonces sí me interesaba, pero todavía no tenía planteado fijo de que, oye, si me voy a meter o no me voy a meter. Y de hecho me preguntaban mucho, pues mi hermana era reina, me decían, ah, tú también vas a ser. Sí. Porque de hecho ella también empezó. Y tu mamá no te decía de que, ah, sí. Pues fíjate que no, o sea, no, no me decían mucho. A lo que me decía era de que, ay, tú también has tu influencer, que no sé qué. Porque ve a tu hermana muy feliz o cómo. Sí, o sea, y ve que, pues, mi mamá ya también se siente famosa. O sea, mi hermana es famosa y ella se siente famosa. Yo siento que si algún día el resto reviento, mi mamá también va a decir, ay, es mi hijo. Sí, o sea, mis papás, mi papá bien lurio. Porque hace poquito fue, en un mismo día, en dos lugares distintos le preguntaron de que, oye, ¿usted es Héctor Alal? ¿Es papá de no sé quién? Entonces él así de, me preguntaron. Sí. Y pues ellos encantados. Es más, se ponen más felices que nosotros. Se creen más famosos que ustedes. Sí, de hecho sí. Ah, pues entonces yo vi que subieron sobre el casting. Este que iba a ver de Teen Universe a Ome, apenas el municipal. Yo solo lo vi porque yo conocí a la reina, pues ya no actual, porque ahora yo soy la reina actual. Sí. La que acaba de pasar, que es Dana Vega. Dana, sí. Y de hecho, yo la conocía en SMP. O sea, ahí conocía a todo el mundo yo. Eran besties, ¿no? Pues fíjate que no, era igual. Nunca me tocó verla. Solo una vez en un evento. Porque se vivían en clases o en horarios. Sí, ajá. Había horario en la mañana, en la tarde, o creo que ella ya había terminado sus cursos. Entonces era nada más como que parte de la agencia para hacer algún trabajo, modelaje, así, porque ya terminó sus talleres. Ok. Entonces, pues yo sabía sobre su existencia. Y no me tocó convivir mucho con ella, pero pues nos seguíamos en redes sociales. Sí. Entonces yo vi todo lo que ella pasaba por el concurso. Y yo así, ¡ay, qué padre! O sea, bien chiquita ya en el mundo de belleza, en un concurso, pues. Entonces, cuando yo vi que ella iba a entregar corona, que decían de que, oye, pues, ¿quién quiere entrar? Y pusieron unos requisitos que, pues, eran muy sencillos. Era simplemente la edad, que es entre 14 y 19 años, si no me equivoco. ¿14? ¡Wow! ¿14? Y si entran niñas de 14. No manches. Sí. ¿Y se ven de 14 o se ven de...? Ay, pues fíjate que ahorita una niña de otro estado. No, hombre, 14 años y yo creo que más alta que yo y... Y es que ahorita está bien ambiguo eso. O sea, de repente eso vende que... Felices 13 años y la mujer, la niña... Mujer, mujer, ya se puede decir mujer, sí. O sea, ya la confundes. O sea, bueno, creo que por el maquillaje y por las facciones del rostro te puedes dar cuenta, pues. Pero a primera instancia yo creo que está complicado identificar cuánta edad tiene una persona que está en este mundo, ¿no? Sí, luego los memes que sacan de que yo a los 13 años y, no sé, alguien don Naruto. Sí, yo a los 13 años acá en las maquinitas o vestido de Abercrombie con un Blackberry, ¿no? Bien secundaria. Sí, pues se ha cambiado muchísimo esto y... Y pues antes las niñas era como que veíamos más allá de... Ay, una reina de belleza. Como que a lo lejos. Y ahora pues las niñas ya saben que tienen la oportunidad y pues se lanzan a tomarla. Pero o sea, ¿realmente saben que tienen la oportunidad o sus papás les inculcan eso? Porque a los 14 años yo creo que poder decidir tú, o sea, a lo que te quieres dedicar, o sea, ya sé encaminarte, ¿me explico? Digo, no sé qué tanto influye a la decisión de los padres, pero pues muchas veces está con base en esa teoría, ¿no? Sí, pero la verdad yo creo que eso depende más bien de ellas. Porque no es así como que un papá no te puede obligar a meterte en un concurso de belleza. Bueno, yo opino eso porque... Pues quién sabe, ¿no? Pero sí. Pues es que no es solamente pararte, tomarte una foto, ya saliste bien, no. O sea, pues obviamente tiene que tener una preparación. Y si tú no tienes ganas, pues nunca vas a mejorar y no vas a llegar a ningún título o algo así, pues. Entonces yo creo que es más bien el sueño que tienen las niñas. Porque es más bien eso, como un sueño de una niña de que, ay, quiero ser reina. Ok, es como un niño que juega a fútbol, por ejemplo. Sí, o sea, quiero ser futbolista profesional. Si las niñas, ay, quiero ser reina. Ajá. Que igual también eso se puede formar en el crecimiento, ¿no? Desde que, ah, a mi papá le gustaba mucho fútbol y yo iba a jugar con él. Y ahora yo quiero jugar fútbol, no necesariamente porque mi papá me lo obligue. Ajá. Pero pues me inculcó esos hábitos de niño y ahora yo lo veo como una profesión, ¿no? Sí, de hecho sí me ha tocado que muchas niñas de que dicen, ay, mi mamá quiso ser reina o fue reina. No sé, ya sea de su secundaria o lo que sea, pero fueron reinas. Sí, de hecho yo tuve varias tías que eran reinas y mi papá decía que yo ya estaba acostumbrada a tener reinas en casa. A gusto. Sí. Pero bueno. Sí, continúo, todavía no llego al punto de cómo entré. Entonces mi hermana me enseñó ese casting y me dijo que, uy, ya entra. Y yo, pues sí, está bien, no me hice del rogar. Ajá. Entonces pues hicieron como un casting. Yo pensé que nada más íbamos a ir y ahí mismo iban a elegir. De que, no sé, ponte a caminar y háblame un poquito sobre ti y iban a elegir. Y iba bien producida, bien arreglada, con todas las ganas de ganar, ¿no? Entonces, no, no, no le dijeron ahí mismo porque se dieron cuenta que eran varias las niñas interesadas y varias habían con potencial. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un concurso. Y es el primer concurso que se hace aquí en Ahome. Ok. Entonces, pues fue como tres meses de preparación que nos juntábamos casi todos los fines de semana, los sábados, a ensayar. De que, ah, pasarela, oratoria. Todavía no nos podían preparar bien, bien porque todavía no teníamos como que un título. O sea, nuestro coordinador todavía no tenía a una reina que preparar. Era así como que son candidatas a reina. Y siempre nos decía, ok, yo las estoy preparando aquí un poco para que ustedes se den la idea, pero ustedes mismas son las que tienen que buscarle más de que, ah, voy a mejorar en esto o en el otro. Sí. Y una vez que yo ya tenga reina, ahí sí, agárrese la que gane, porque ahí no la voy a soltar. Y pues ya se hizo el concurso. La verdad que yo siempre digo que una de las mejores cosas que tengo en un concurso de belleza son las amistades. Porque yo acababa sábado y yo ya sabía que me iba a reír. Ya sabía que me iba a reír. O sea, claro, aparte de aprender, pues vas a divertirte. Nada que ver con la agencia de modelaje. No, pues fíjate que también sí. Ahí tenía una amiga que ahora es de mis mejores amistades. Es que cuando yo me salí, yo me salí primero que ella. Yo me salí por la pandemia. Entonces ella siguió ahí y me decía de, querido, métete, por favor, no es lo mismo sin ti. Y pues como en todo conoces a personas y en cualquier cosa que te dediques conoces a gente y pues formas lazos de amistad, ¿no? Entonces ahí pues yo me llevaba súper bien con todas y me gustaba ir todos los sábados. Incluso a veces salíamos por aparte de que, ay, se terminó el ensayo, vámonos a comer, algo así, pues. Sí. Y aparte nos tocó ir a eventos, por ejemplo, un shower médico que modelamos o también hubo Expo Proyecto. Un shower médico que modelaron, ¿a caray? Sí, o sea. ¿Cómo está eso? Es que lo que pasa es que metían como entretenimiento para que la gente fuera. Ok. Por ejemplo, hubo grupos de baile. No me acuerdo si hubo porristas. Entonces modelos. Era un evento de recaudación, básicamente. Sí, ajá. Ok. Entonces, pues por eso nosotros fuimos ahí como a apoyar con nuestro modelaje que recién íbamos iniciando. De hecho, teníamos como que el mes y nosotros ya eran modelos. Sí. Iban a fogearse también, ¿no? Sí, pues también. Obviamente nos servía mucho porque ahí había gente y no estábamos como que acostumbradas. Bueno, la mayoría. A mí, como te digo, ya me había tocado una pasarela con público. Sí. Pero pues igual, obviamente tienes que estar haciéndolo más constantemente, pues. Ok. Y fueron los tres meses de preparación y se vino el dictamen, ¿no? Sí, el municipal. Entonces, pues ya todas tenían mucha porra, la verdad. Y estuvo súper padre. Al principio, escuchaba a todas las niñas de que, ay, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Y yo así de, ay, no, aléjate de mí porque yo no estoy nerviosa y yo no quiero que me pongas nerviosa. Sí, se pega. Sí. Y yo así de, ¿por qué estás nerviosa? Pero pues a la vez entiende, ¿no? Sí. Casi, casi que yo me ponía nerviosa por no estar nerviosa. Decía yo, ¿por qué no siento nada de nervioso? O sea, yo sentí emoción. Faltaba una hora para el concurso. O sea, que ya empezara bien, bien. Sí. Y ahí estábamos en el teatro, ¿no? Entonces, yo estaba con otra amiga. Ya quiero que empiece, ya quiero que empiece. Nos pusimos a dar vueltas por el teatro porque no encontrábamos dónde meter nuestra emoción. Porque, pues, tres meses teníamos esperando ese momento. Sí, o sea, la adrenalina ahí está. Sí, de verdad, ha sido uno de los momentos en los que más adrenalina he tenido de que ya voy a salir, es mi momento, tengo que brillar, tengo que lucirme. Entonces, pues, ya todas las etapas, la verdad, las disfruté demasiado porque en un concurso de belleza normalmente comienzan con un opening, un baile. Sí. Así como para abrir, pues. ¿No fue el que... Es que hay un video que tienes donde sale una muchacha que cae. No, ese fue el siguiente. Sí, sí. No, sí. O sea, igual en el de AOME sí hubo bailes, cantantes, porristas. ¿Fue protagonizado por ustedes o el opening es externo? No, el opening sí es por nosotras. O sea, nosotras abrimos con un baile y, de hecho, o sea, por ejemplo, en el AOME tuvimos días para podernos preparar para el baile. De que, ay, pues, vengan este día, vengan el otro, bla, bla, bla. Pues todas somos de mochis o de sus alrededores. Entonces, para el estatal, fíjate que solo fueron tres días de concentración y en un día nos tuvimos que aprender todo el baile. En un día, imagínate, sí. No manches. ¿Y cuánto duraba más o menos? ¿Unos tres minutos, cinco minutos? Sí, más o menos. Tres minutos. Pero, por ejemplo, también agregale eso donde iba bajando y nosotras no nos veíamos. O luego, pues, lo que sí meten mucho en los bailes, así de acertámenes de belleza, es de que se pongan a caminar simplemente como que para hacer algo. Porque, pues, si está difícil aprenderte un baile. Sí. Dije yo, el sábado, porque fue viernes, sábado y domingo, los días de concentración. Dije yo, el sábado va a ser el día que voy a terminar más agotada. Porque, dije yo, no es casi. Sí, Roxana Armenta. Muy buena maestra, sí. De hecho, ella daba clases en donde yo iba, en el colegio de Nueva Senda. Un saludo. Sí, ¿también de baile? También. O sea, ella daba clases de baile. Yo iba a estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si me se confundió. Sí, súper buena maestra, la verdad. Sí, todavía me acuerdo que siempre llevaba su bocinita roja y la ponía ahí. Y ahí iban a ser todas las niñas pose, pose. Con las canciones viejitas, ¿no? Pero bueno, no te interrumpo. Ella es la que llevaba a cabo la coreografía, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿y ella lo programó para en un día sacarla? ¿O fue por los tiempos? O sea, ¿qué sucedió ahí? Pues es que vienen niñas de fuera. O sea, Culiacán, El Fuerte. Entonces, pues en un día literal nada más la tenemos. Ella ya la tenía planeado, obviamente. La fue planeando para ver cómo ajustar los tiempos. Pero sí, o sea, pues en el día donde te digo, hubo dos ganadoras también. Ahí no necesariamente tenía que haber dos ganadoras. De hecho, normalmente hay una. Pero igual, o sea, los coordinadores, los directores, los que fueron jurados, al pasar el tiempo, no solo el día del concurso, porque ellos te califican desde antes. De, ay, eres puntual en clases, que también te comportas. O sea, sí te califican desde que empiezas. Sí. Entonces. Tu compostura, ¿no? En general, en el proceso. Sí, así es. Entonces, en esos tres meses se dieron cuenta que, pues, les gustaban dos. O sea, sentían que todas tenían como que el potencial. Y entonces dijeron de que, oigan, pues, la verdad, sí lo vale. Sí vale la pena comprar dos coronas. Entonces, pues hubo dos. Y justo fue, o sea, la otra, que es ahorita Sinaloa, es también de Aome. O sea, las dos ganamos Aome y las dos fuimos a ganar Sinaloa. Pero, o sea, ¿qué valor tiene? En lo que dices ahorita que la gente, pues, del jurado valoró que dijeron, ok, pues a lo mejor sí vale la pena, valga la redundancia, que haya dos ganadoras. O sea, no es como que un poco quitarle competencia al asunto, como no darle peso a un puesto solamente. Es que se me hace extraño, pues, que termine ganando, haya ganando, o sea, termine ganando dos personas. Mira, nos dieron, pues, a dos porque, como te digo, hay dos coronas estatales. Entonces, ellos sabían que llevando a dos personas, podían ambas ganar el estatal, pues. O sea, si fuera como que, si solo fuera una corona estatal, pues sí, para qué más vas a dos. Sí, lo replicaron porque vieron el potencial de que también llegarán a tener ese puesto en estatal. Sí, así es. Ok. Entonces, pues, ya nosotros ganamos el municipal. Y fuera de ahí, pues, tuvimos muchísimas sesiones de fotos. Nos tocó eventos, nos tocó dirigir un evento de baile, pues, fuimos a clases de oratoria, nos preparábamos en pasarela, aún más constante, porque antes, como te digo, era todos los sábados, así. Entonces, comenzamos, bueno, no todos los sábados, porque no tuvimos mucho tiempo, o sea, ya no eran tres meses, era menos. Ok, ¿para el estatal? Ajá, sí, para el estatal. Entonces, ya era como que, o dos días a la semana, sí, nos veíamos muy seguido. O sea, casi, casi que yo vivía más con todos los del equipo que en mi casa, sí. Ok. Entonces, pues, ya, la verdad, sí nos preparamos muy bien. O sea, sí le echamos muchísimas ganas. ¿Pero en qué consiste la preparación para esos certámenes? La preparación, pues, es pasarela. Aparte, te tienes que cuidar físicamente. Obviamente, tienes que dar una imagen sana. Y algo de lo que más se fijan hoy en día es la oratoria. Tienes que saber qué hablar muy bien, porque, pues, tienes que dirigir un mensaje, tienes entrevistas, o sea, no vas a ir bien bonita y bien todo y te dicen hola y ya no sabes qué decir, pues, no, te quitan. Confucio fue el que inventó la confusión, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ok. Sí, pues, entonces... Pero es todo lo que abarca, o sea, es básicamente cuidar la imagen y la oratoria. Sí, oratoria, pasarela. Pues, obviamente, también tienes que ser una niña simpática, extrovertida, que hable con las demás personas, que se sepa comunicar con todos. Y sí. ¿Pero cuándo te ponen a prueba esas habilidades? Pues, va teniendo entrevistas. Ajá, ¿el jurado qué? Es un progreso. O sea, el jurado no funciona solamente en el certamen, sino en todo el transcurso. Ajá, la verdad que... O está dividido. Ahí no es todo el jurado, porque son más bien los coordinadores, los directores, los que se tienen que ir dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Porque, pues, a final de cuentas, ellos tienen como que más... Contacto directo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, a los jueces, perdón, ellos sí son los que casi, casi nada más se fijan en la noche final. En el evento. Sí, en eso y en una entrevista que nos hacen por aparte, que esa, pues, también vale muchos puntos. Como te digo, se fijan mucho en la oratoria. Por ejemplo, nosotras, como te digo, fue viernes, sábado y domingo. El mismo domingo que fue la final, en la mañana tuvimos entrevista con el jurado. Ok. Porque, como te digo, tienen una hoja donde suman puntos y eso también vale. Es la entrevista y aparte es lo del concurso. Ok. De que ahí ya te califican. Ay, la verdad, no me sé su rúbrica ni nada, pero pues me imagino que cómo camines, cómo hables... Cómo te expresas. Sí, todo eso, pues. Wow. Bueno, entonces ya pasaron los meses de entrenamiento y se dio la noche. ¿Y cómo te sentiste en ese, en ese evento? Ah, pues. En el evento show, el... ¿Cómo se dice? El evento principal, pues. Sí. Eh... Pues pasaron esos meses donde yo... La verdad, ya quería conocer a mis compañeras porque ya, ahora sí, ya las tenía más lejitos. De que Culiacán, El Dorado. Ah, ok. No como veías tanto con ellas. Ajá. Porque, pues, no las veía. Y ya cuando llegamos, el viernes que nos vimos todas, fue así como que... Ay, hola, amiga, que no sé qué. Porque, pues, normalmente ya todos habíamos hablado por redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya teníamos ganas de conocernos, convivir. Eh... De hecho, a mí me tocaron unas niñas bastante agradables en mi cuarto porque siempre estábamos, así que, riéndonos, divirtiéndonos. ¿Fue en Culiacán? No, fue aquí en Muchis. Sí. Ah, ok. Sí, pero, pues, yo también me tenía que ir al hotel porque era concentración. De hecho, me hacía un burla porque en mi casa estaba a dos cuadras. ¿En qué hotel se hospedaron? En el Ibis. En el Ibis, ok. Y sí lo aproveché porque un día tenía sed y le dije, mamá, ¿me traes agua, por favor? No, pues, sí. Sí. Ok, y te tocó convivir en... ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Tres días. Llegamos el viernes, estuvimos todo el viernes, fuimos a cenar y todo. Ah, de hecho, tuvimos como un evento, un fashion show, así le llaman, que fue como modelos. Estilo modelos, ahí en Terraza 800. Ok. Entonces... Y ahí sacaste tus dotes de modelaje. Sí, dije yo, pues, mira, no es suerte. Es mi momento de humillarlas. Sí. Ah, pues, entonces ya hubo como que ese evento y ya después, pues, una cenita para convivir todas, conocernos más. El día siguiente, como te digo, pues, ay, no, tuvimos un estrés por encima porque estaban diciendo de que el huracán llega el domingo. O sea, ¿hace cuánto fue esto? El 29 de julio. Ok, sí. No, mentira, mentira. Aquí estamos. El Nora. Sí, sí, sí. No, fue el 29 de agosto, de agosto. Ah, sí. Sí, me fui bien atrás, yo sí, sí. Ok, ok. Sí, entonces era cuando recién estaban hablando de que el domingo va a llegar y se va a poner bien intenso, que no sé qué. Y pues el domingo era nuestra final y nosotras el sábado así de, que no se cancele, por favor. Sí. Porque, no hombre, pues iba a ser una lata cambiarlo para una semana más o todo, porque ya habían venido las niñas de afuera. Sí, ya estaban preparados mental físicamente, no, ya estaba la presión ahí en el día concreto. Ajá, un día antes. Y de hecho, estábamos pensando en cambiarlo para más temprano, aunque también iba a ser como que un poco por los invitados que les íbamos a cambiar la hora. Pero pues estaba más entendible, porque aparte era en domingo. Pero, pues sí, y fíjate que llegó el mero domingo y todavía no sabíamos si sí se iba a hacer o si no. Nos levantamos, o sea, yo me desperté y se va a hacer. Porque los directores nos dijeron, los directores estatales, no, pues hasta mañana les vamos a poder avisar, depende de cómo amanezca, qué tan despejado, no sé. Y yo me desperté, directo a la ventana, a ver cómo está el cielo. Y de hecho, sí estaba un poquito nublado, pero pues no se veía nada. Sí, nada del otro mundo, no. Ajá. Que igual había muchos memes de que, ajá, hasta en hora desaparecieron en Sinaloa, se están pesados de los narcos. Y yo, chale, no manches. No puede ser, Mochis no llega a nada, fíjate, o sea. Pero es muy curioso que literalmente el huracán rodeó a Mochis. Ajá. Lo cubrió, así. Pero a Mochis no quiere entrar. Ajá, pero a Mochis no entró. ¿Qué tenemos, qué tenemos? Quién sabe por qué manifestaron todas las del concurso acá. Ya sé, nosotras vimos ya que los corrimos. Hicieron una magia negra. Un ritual ahí, sí. Un ritual. Todas en la noche, en un parque. Vagilando. No, pues, ya yo me desperté directo de qué va a pasar. Y dijeron, ¿saben qué? No se va a mover, así se queda. Y transcurría el día y yo así de que no lleva, por favor, que no lleva. Que sirve el ritual que hicimos anoche. Sí. Entonces, pues, ya se logró hacer. El evento salió muy bien. La verdad es que esta vez, o sea, el estatal estuvo más presionado que el municipal hablando de los tiempos para cambiarte. Porque era como que tú sales, ustedes, bueno, las personas nada más ven bien bonitas, vernos pasar. Pero no ven cuando nos regresamos, o sea, de que ya nos salimos, salimos corriendo, o sea, corriendo en zapatillas para irnos a cambiar, a cambiarnos los aretes, no sé. El peinado, en este caso, no te lo alcanzabas a cambiar. En el municipal sí me tocó, por ejemplo, poderme cambiar el peinado. Pero esta vez no. O sea, no, 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 porque si no, no salía. ¿Qué tantas veces tiene que cambiar y cuánto tiempo les dan entre...? Son como tres veces. Porque pasamos con el opening, o sea, ahí tú traes un traje, el opening, del baile. Luego de autopresentación, cuando dices, no, pues, yo soy diva, la, bla, bla, y otro de traje de baño y otro vestido de gala. Entonces, son cuatro cambios diferentes. Ok. Sí, cuatro cambios. Y radicales, ¿no? Sí, sí, entonces, pues, no, pero pues, sí está como que bien presionado todo el asunto. Y yo por poco, me dijeron, a mí todavía me faltaba, ahora en el estatal me faltaba un poco de maquillaje y mi peinado todavía no estaba listo. Y me dijeron de que diva, ya están todas allá, si no vas, ya no sales. Y yo, pues, ni modo, tocó salir con el chongo así, ¿no? Sí. Y ya, pues, me fui corriendo y mi maquillista sí se acercó conmigo. De que, porque si nos dieran como un minuto más en lo que ya estaban presentando y todo. Entonces, ahí yo ya estaba a un paso de entrar al escenario y me estaban retocando todavía porque, pues, los tiempos a veces no se dan. ¿Y qué tanto equipo de trabajo tienes detrás? O sea, ¿cómo lo conformas? Pues, la verdad, sí es demasiado. O sea, en mi caso, porque, pues, ya también depende de quién sea como que la cabeza, el coordinador en este caso. Entonces, mi coordinador municipal es el que se encarga de, pues, agarrar a todo el equipo, que son muchos maquillistas. Porque no, no siempre... O sea, ellos te lo proporcionan, pues. Ajá, sí. Ok. Maquillista, peinador, fotógrafo, maestra de baile, oratoria. Entonces, realmente sí es un gran equipo. Los que están en producción de que, no sé, estás en una sesión de fotos, traes tu pelo, van y te lo quitan. O sea, sí están apoyándote en todo. Ok. Y, ¿qué? ¿Qué pasa? No, no, es que me parece curioso, pues, que tenga que cuidar su imagen a ese nivel, a ese grado. Sí. No, pues, sí. O sea, para eso siempre se tiene que recalcar que hay un equipo detrás de todo. Yo no me imagino hacer todo eso yo sola. Es así como que, obviamente no. Y si lo hago, no lo voy a hacer con calidad. Sí. Porque, pues, es muy difícil, la verdad. Y, pues, sí, en el mero estatal te digo que tenía que cambiarme muy rápido y todo. Y yo cuando iba en camino al camerino, yo ya sentía que detrás de mí llegaba alguien bajándome el cierre que era ayudándome para cambiarme. Y yo así, ah, bueno, sí, sí te conozco. Sí, con el papel en el tacón, ¿no? Sí, o sea, de verdad, que me ponían las zapatillas. Había veces en las que yo no me las podía poner porque alguien me estaba maquillando, entonces yo no me podía agachar. Y llegaba alguien y me ponía las zapatillas. Sí, realmente te ayudan en todo porque, como te digo, es demasiado rápido. ¿Y cuál fue tu momento que tú sentiste más éxtasis en esa noche o realmente fue todo? Porque yo siento que ya al cierre es como que el, sabes, la clausura siempre tiene más peso, ¿no? En un evento. Sí, sí, pero la verdad no fue al final cuando más presión sentí porque la pasarela, la última pasarela que todas damos así de que una por uno es muy lenta. Entonces, yo era la penúltima en pasar y éramos once niñas, si no me equivoco. Y pues me tocaba esperar mucho, entonces por eso no me apuré. Fue como que, ay, tengo más tiempo de relajarme, me puedo subir al cierre con calma. Sí. Pero fue más bien el principio, la verdad, porque al principio llegamos al teatro una hora antes, dos horas antes, no recuerdo, para ensayar. O sea, ¿de qué ensayar? ¿Dónde nos íbamos a poner para baile? Porque baile lo ensayamos en la academia, nunca en el teatro. Sí, entonces ahí, fue ahí mismo, el mismo día. Sí, el mismo día, uno o dos horas antes. O sea, sin saber si se iba a hacer y luego el mismo día ya, siempre sí. Siempre sí. Y ya pues ahí nos tocó ensayar y luego ahí mismo, o sea, media hora antes de pasar, una hora antes de pasar, nos comenzaron a decir cómo íbamos a pasar, no sé, etapa de traje de baño. Primero te vas a ir para aquí, luego para acá, o sea, los puntos donde te ibas a presentar. Así. Entonces, ahí se nos fue el tiempo y resulta que el evento empezaba como a las 7 y eran las 6.40 y terminamos de ensayar. Y o sea, yo, yo iba a usar extensiones, yo no las traía puestas, yo estaba como Doña Florinda, se andaban riendo de mí porque traía de qué. Sí, sí, así estaba yo. Con rollitos. Y mi maquillaje todavía no estaba terminado porque yo sabía que en ese ensayo iba a sudar, yo sudo bien fácil. Entonces, pues iba a bailar, iba a caminar y todo. Y dije yo, sabes que entonces no me termines el maquillaje porque ahorita me lo vas a retocar todo. Entonces, fue cuando se nos pasó el tiempo y yo tuve muy poquito tiempo para alistarme. Entonces, ahí fue como que cuando sentí más presión de no voy a alcanzar a salir lista, no voy a alcanzar a salir arreglada. Y de hecho, o sea, sí salí bien, pero se pudieron haber corregido más detallitos que si hubiera me tenido más tiempo. Pues entonces fue como que ahí ese momento en el que... Pero en cuestiones de qué, de maquillaje. Sí, de maquillaje peinado. Ok. Qué complicado haber sido, o sea, como que salí. Yo siento que igual aquí cuando llega la gente, o llevo yo muy barrido a la hora, siento como que esa presión. Ahorita que madrugaste. O que madrugan. Sí, yo me quedé... ¿Sabes? Porque no tenía todavía todo armado. Pero ya que estás adentro ya se te va despegando. Fue en el Teatro Ferrosquilla. Sí, ahí fue. Fíjate que a mí me tocó una vez participar en un evento en el Teatro Ingenio. También he ido al Teatro Ferrosquilla, pero menciono lo del Teatro Ingenio porque a mí me pasó que me desconecté con la audiencia porque no los veía. O sea, yo volteaba a ver al público y veía negro. O sea, no veía ni un rostro ni nada. Y yo me sentí como que, ¿a quién le estoy hablando? ¿Sabes? Sí. ¿A ti no te pasó algo así? ¿O no había mucha gente por lo de la pandemia? ¿Cómo te sentiste tú al que te estuvieran viendo o al estar en los reflectores? Pues mira, la primera vez me voy a regresar al municipal porque fue como que la primera experiencia ahí. El primer contacto, sí. Sí, yo dije que hay... No sé si a lo mejor... Porque yo no sentía nervios, como te digo. Dije yo, a lo mejor ya que salga y vea a mis conocidos, a personas así, a lo mejor y siento nervios. Pero yo salí bailando y la verdad que como tú no veía nada, pero era más bien... O sea, pues las luces vienen hacia ti. Entonces tú ves más bien las luces y todo lo demás lo ves opaco. Entonces terminó el baile y yo todavía no veía ninguna persona conocida. Entonces yo dije, oye, pues sé que ellos vinieron a apoyarme, ¿no? Entonces ya cuando volví a pasar, hasta salía buscándolos de qué, ¿dónde está mi mamá? Ah, ok, ya te ubiqué. ¿Dónde está mi amigo? Ok. Sí. Entonces ya luego sí los veía. Sí, yo siento que sí se siente bastante extraño, ¿no? Como que el tratar de exponer algo y no poder contactar, conectar con esa audiencia de manera visual. Ajá. ¿En el estatal no te pasó algo así? No, ahí como que ya agarré la experiencia del otro de cada... las luces. Ah. Enfócate en el público. Ok. Y bueno, ganas el estatal y te sientes... Mira, la verdad, ahorita me sentí como que... Pero bueno, ¿te quedaste en que estabas contando tu experiencia estatal cuando ibas a ganar? Bueno, cuando ganaste, ¿cómo te sentiste? Sí, pues mira, como te digo, eran dos coronas. Entonces primeramente nos separaron de que a ustedes van por esa corona, otras por la otra. Ah, o sea, le dicen antes. Sí, o sea, no nos dicen... o sea, nos dicen ustedes dos. No dicen la ganadora, pues. Sino que ahí ya estamos... era el top seis. Ajá. Entonces de esas seis sacaron dos y dos. ¿Me entiendes? Porque son dos coronas. Ok. Sí, sí, sí. Ya hicieron finales, ¿no? Sí, entonces hicieron así como que... Semis. Ajá, semifinal. Y ya... y de hecho me tocó quedarme agarrada las manos con una niña que me tocó en mi cuarto. Era de wasabi y la verdad... Era una de las niñas con las que más me llevé. Nos tocó en la misma cama, pues fue que... Ah, sí, yo en la misma cama. Y fue con la que más estuve como en la concentración. Y era así como que la verdad... Igual me iba a dar mucho gusto si ella ganaba. Porque era así como que... Ay, yo sé lo que se ha esforzado, lo que ha hecho, me ha contado. Y sé que es una buena niña. Sí. Entonces me quedé así como que pues igual me da gusto. Pero pues obvio quiero ganar yo. Sí. Sí, entonces pues ya me enseñaron ganadora. Y... pues me coronaron y todo. Y al final pues como toda la gente acercándose, ¿no? A pedir foto y todo, los papás. Y una vez que ya tuve que ir al camerino por mis cosas, fíjate qué dolor de pies tenía. Me dolían muchísimo los dedos de mi pie porque mis zapatillas me quedaban muy apretadas. Entonces yo ya tenía horas con las zapatillas. Entonces le tuve que pedir ayuda a mi mamá de que mamá ayúdame a sacarme la zapatilla. Y súper lento me lo sacó y aún así me dolió y casi... Bueno, lloré poquito. Sí. Sí, porque de verdad me dio muchísimo dolor. Y ya fue de que de ahí... Sí, las zapatillas, no sé cómo lo logran eso. O sea... Todo es cuestión de práctica. Sí. Todo es cuestión de práctica. El dolor es mental, yo creo. Yo empecé con zapatillas de mi mamá, como te digo, desde los cuatro años. Ok. No, pues entonces ya terminando fue de que oigan, pues vamos a cenar el equipo de Aome. Porque pues, qué orgullo, ¿no? Ganamos las dos de Aome en Sinaloa. Sí. Y pues nos fuimos a cenar y en cuanto salimos del teatro, el cielo ahora sí ya como que se veía que iba a empezar una lluvia. Y yo así de, ya no me importa, ya pasó el concurso, que yo era lo que quiera. Y ya, pues fuimos a los tacos, bien glamurosas nosotras. Claro. Llegamos con nuestros vestidos, nuestra corona. Así llegamos a los tacos y de hecho unos muchachos de, oigan, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué ganaron? Sí, entonces pues ya estando en los tacos empezó de que el viento, la lluvia y todo eso. Y lo bueno que yo vivía es ser que entonces mis papás ya pasaban por mí. Y aquí fue donde usaste los aretes. Ah, sí. O fue en el municipal. Miren, voy a enseñar. No, sí fue para el estatal. Traje esto como recuerdito porque, pues... Ajá. Si has mencionado que traen un objeto, ¿no? Sí, es parte del ritual. Ajá, traen un objeto que tenga como que un significado. Entonces yo le estaba diciendo que cuando comenzó la concentración, como te digo, fue viernes, sábado y domingo, yo llegué con estos. Porque mi coordinador me dijo, llévense unos aretes de estrella. Porque unas reinas han ganado a nivel internacional, si no me equivoco, dos o tres reinas. Ya no recuerdo bien en qué concursos, pero justo llevaban unos aretes de estrella. Entonces ya todo sé que la tendencia de, no, ay, va a ganar la que trae aretes de estrella. Entonces mi coordinador me dijo, consíganse unos aretes de estrella. Y ahí me ves un día antes de la concentración, en la noche, yo buscando por las tiendas. Y digo, oye, es que sigo sin encontrar. Entonces, pues, ya finalmente los encontré. Y el viernes, o sea, así llegué. Llegué con estos al hotel. Y ya, pues, fue como que de suerte para que todo saliera bien en la concentración y en el concurso. ¿Y qué te dijeron ya que te vieron con ellos y te dijeron? Fíjate que no. O sea, no. No, ahí se enteró de que los usaste. No, como que nadie los captó. O sea, si no los hubieras usado. Me puedo estar mintiendo ahora mismo y en realidad no haberlos usado. Y yo, ah, qué bonita experiencia, ¿no? Qué casualidad de la vida. A lo mejor lo hubieran dicho si los hubiera traído el día de la final. Sí. Porque era como que ahí sí salieron todas las fotos y así. Pero al principio a lo mejor muchos no lo notaron. ¿Y por qué no lo usaste en la final? ¿No sentiste que iba con lo que querías expresar? Ajá, no, no quedaba con el vestido. El vestido era lo más importante. Entonces, pues no. Le tienes que poner una areta que combine. Entonces, pues ya tenía otros desde el principio. Desde que tenía el vestido. Desde un principio tenías el vestido para la final. ¿O cómo fue la selección de outfits para ese evento? Bueno, una cosa es la selección de outfits que fueron todos los que se fueron utilizando en la concentración o así. Que pues hubo varias boutiques, varias marcas que quisieron colaborar. Entonces, hubo un diseñador que me... Bueno, le habló directamente a mi coordinador que dijo que él me quería hacer el vestido de noche. Y así de... Ay, sí, qué bueno. Aparte es un diseñador muy reconocido. Se llama Ricardo Sosa. Y es de Guamuchil. Ok. Vamos a traerlo. Es de Sinaloa. Ricardo Sosa, estás invitado. Estás invitado. Estás invitado a que hable sobre todos los diseños que se ha llevado a nivel internacional. Claro. Entonces, pues ya comenzó. Yo nada más había dicho como que, pues, color rojo. Y la verdad, yo no me metí mucho como en el vestido. Me decían, Diva, ¿es qué opina? Va a ser tu vestido. Sí. ¿Y por qué color rojo, para empezar? Porque me decían que me quedaba muy bien. Entonces, dijeron de que... Y el rojo dicen que predomina mucho en el escenario. Ok. Entonces, pues, eligieron de que color rojo. Y yo, pues, está bien. O sea, sí me gusta mucho. Y me decían de que, oye, Diva, pues, di unas ideas del vestido. Y yo así, oye, pues, ustedes digan. Ustedes son los diseñadores. Sí, más bien fue como que el diseñador y mi coordinador vieron cómo hacer el vestido. Pero, obviamente, me decían, te gusta. Porque yo les decía que es que ustedes vean. Ustedes vean y ya nada más me dicen. Y ya, pues, ellos iban formando de que, no sé, de este vestido me gusta la parte de arriba. De esto me gusta la parte de abajo. Entonces, sí estuve como que varios días de cómo iba a ser mi vestido. Entonces, pues, ya ellos se eligieron. Y yo al final dije, sí, sí me gusta. Entonces, pues, ya fue cuando, de hecho, fui a Guamuchil a medirme el vestido de Kentayarm y todo eso. Sí. Y ya yo me creo que apoyé haciendo el vestido porque le pegué una piedrita. Ay, dale. Me tomé una foto y yo sí. Yo copé. Firmaste ahí. Yo copé en mi vestido. Ok. Fíjate que ahorita estaba yendo también, no sé si sigas tanto las redes de la farándula. O sea, de los actrices, actores, de los actores y actrices de Hollywood, ¿no? Cómo le hicieron un vestido a Zendaya, a Zendaya, para una premiere. Creo que fue de una película que van a sacar en Amazon que se llama Dune, donde sale Timothy Chalamet también. No he escuchado, la verdad. Es un vestido que parece que está mojado. Y me parece súper interesante cómo se lo moldearon porque es con madera. Es madera mojada. Y haz de cuenta que parece que está mojado, pues, pero está entalladísimo muy, muy bien. Qué padre. Y está holgado. O sea, se ve como si estuviera duro, pero es como, pues, no está duro, obviamente. Ajá. Está muy, muy interesante cómo hacen eso. Ajá. Cada vez van sacando más cosas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Te gustó mucho, te gustó tu vestido, me imagino. Sí, a mí sí me gustó porque es muy diferente. O sea, es diferente a lo que suelen ver de que, no sé, un vestido con pura piedra o así. Entonces, esto lo que lo hacía más diferente era que era de dos colores. O sea, era de un color por la parte de enfrente y de otro color por la parte de atrás. Y, o sea, tenía de qué plumas, tenía cristales, tenía... ¿No fue el que subiste hace poquito una sesión de fotos con la corona? Sí, de hecho, hoy. Sí, sí, creo que sí lo he dicho. Sí, sí me gustó el detalle que tiene a este costado. Ajá, sí. Luego como que me amoldeaba. Bueno, hacía como que un efecto óptico de que se me viera más cintura y yo pues encantada, ¿no? Con esos cristalitos ahí. ¿Tú consumes mucho de este contenido tú? ¿O realmente lo haces sin consumir? O bueno, me imagino que Portoromana también te toca pues convivir bastante con este... Con este... Con este gremio, ¿no? Ajá. No, sí, pues como te digo, aparte pues sí me gusta todo eso. Es un ambiente que me gusta mucho. Así que sí, sí lo... ¿Y qué le ves de valor socialmente a este tipo de eventos? ¿O simplemente lo ves como otro... Un evento más? Porque sé que se hace mucho la crítica pues de que... Ah, ¿por qué solamente hacemos eventos para ponerles etiquetas a la belleza de las personas cuando pues no tienen nada que ver teóricamente, ¿no? No, sí, de hecho pues últimamente ya es de lo que más se habla. Que los concursos de belleza nada más no buscan una caravanita, un cuerpo bonito. Y que de hecho todas, todas las reinas de belleza tienen que tener algo más allá de eso. Carisma, uniqueness, nerve and talent. Saludos a Jesús. Pero sí, tienen que ser personas. No, sí, aparte sobre todo tienes que tener como que, no sé, un mensaje que dar. O querer ser una inspiración. O hacer un bien a la sociedad, al ambiente. Pero sí tienes que tener acciones buenas y de hecho es de lo que más importa hoy en día. Que tú des algo bueno que ver, que saber a la sociedad. ¿Y eso les imparten dentro del entrenamiento? ¿O eso lo tienen que ver por su cuenta? Pues, en lo personal yo ya era algo que tenía desde antes. No es así como que, ay, entré en un concurso de belleza, voy a comenzar un proyecto social. No, o sea, yo ya desde un principio, desde chiquita, era como que me gustaba ayudar a otras personas. Porque mis papás así nos los inculcaron. Nos llevaban a todas mis hermanas y a mí, no sé, a comunidades de escasos recursos. En cada cambio de temporada era como que, pues, todos sacamos, ¿no? Ropa que ya no necesitamos, no queremos. Sí. Entonces, íbamos a comunidades de que a regalarlo, a donarlo. Y, pues, era algo que me gustaba. Aún estando chiquita, a mí me gustaba ir para aquellos rumbos, diré. Porque casi siempre íbamos a las mismas comunidades. Y, pues, ya conforme pasó el tiempo, tiene mucho que ver que nos los inculcaron. Te digo porque mis papás están muy involucrados en cosas así. Por ejemplo, mi papá es parte de una asociación que se llama Por un Mochis Mejor. Ok. Entonces, pues, ya tiene como que lo suyo. Y mi hermana tiene otro proyecto que se llama Un Propósito. Entonces, yo vivo con eso. O sea, vivo con lo que están haciendo en mi propia familia. Y, obviamente, es un ejemplo para mí. Y, pues, es algo que también me gusta. Mi papá tiene alguna actividad o algo. Y yo le digo, papá, yo te acompaño. No sé. Aunque sea plantar un arbolito o lo que sea. Pero, pues, yo sé que estoy haciendo un bien. Sí. Entonces, era algo que yo ya hacía. Y yo estaba consciente que al entrar en un concurso de belleza se fijan mucho en eso. Entonces, es así como que, ok. Aunque no venga en los requisitos para entrar a un casting o algo así de que, oye, tienes que tener un proyecto social o algo así. Sí. Creo que no viene. Yo sé que es muy importante. Porque, pues, casi, casi es lo fundamental hoy en día. Pero, ¿cómo te lo preguntan? Siento que te lo van a tirar como que una bola curva para que, en realidad, tú lo saques. En vez de decirte directamente, oye, ¿tienes un proyecto social ahorita? No, pues, es que, o sea, si te hablan desde el principio de que, oye, ¿trabajas en algún proyecto para la comunidad? ¿O piensas tener alguno? Porque, pues, si hay niñas que entran sin tener alguno. Y, pues, también, qué pena preguntarles de que, oye, ¿tienes? No. O sea, pues, obviamente hay algunas que, si no tienes algún proyecto social, tienes que pensar en uno. Pero, pues, como te digo, no es algo que yo lo hago porque, ay, entré en un concurso de belleza, quiero hacer algo bueno. Ya nada más para que hablen y digan que hago algo bueno. Sí, por eso, ¿a qué crees que se deba que te pidan eso? Bueno, que lo vean como un requisito ya más allá de todo lo externo, ¿no? A la belleza en sí. Sí, porque, pues, normalmente las reinas son como una figura pública, por lo tanto, ejemplo a seguir de muchas personas. Y, pues, qué mejor que dejen buenos mensajes a la sociedad de que, oye, pues, tienes que apoyar a quien lo necesite, a tu medio ambiente. Entonces, pues, tienen que dar como que esas recomendaciones a todas las personas para que todos como que quieran ser mejores y todos aportemos a, pues, vivir en un mejor lugar y todo eso. Ok. Y a ti no te gustaría formar tu propia, ¿cómo es la palabra? Asociación, organización. Sí, tu propio movimiento, por así decirlo. Fíjate que sí me gustaría, pero ahorita, 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 ahorita ya, pues, es que involucra mucho eso, ¿no? Sí, aparte acabas de tener este momento. Sí, no tanto por eso, sino que involucra muchísimos aspectos a qué considerar. Y, como te digo, yo estoy muy entrada en el proyecto de mi hermana, de mi papá, incluso en otros que me han invitado. Entonces, pues, ahorita siento que sí estoy bien. O sea, sí estoy aportando demasiado para que me digan que no. O sea, sí estoy en distintas causas o incluso, pues, personales. O sea, no como uno en fijo de que una asociación o algo así, pero yo tengo como que mis proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así para que lo vean. Ay, que es algo individual. Hace poco me tocó que por una calle cerca de mi casa había mucho cochinero. O sea, mucha basura en una esquina. Entonces, a mí me tocó verlo y yo dije, ay, o sea, qué raro la gente. ¿Por qué? Porque era un tirador de papeles, eran papeles. Entonces, ya al día siguiente, creo que yo no salía de mi casa. Entonces, hasta el tercer día que salí y dije, no puede ser que aquí sigue todo este cochinero. Saludos al presidente municipal, que es su chamba eso. Entonces, pues, dije yo, ¿sabes qué? Me voy a poner a juntarlo yo. Y, o sea, pues, agarré mis guantes, mis cubrebocas y ahí fui, pues, estaba una cuadra de mi casa. Entonces, me puse a juntarlo. Como te digo, son pequeñitas cosas, como dicen, de poner tu granito de arena. Que igual no tendrías necesidad de hacerlo si esto estuviera cumpliendo, ¿no? Pero ahorita, pues, está muy deficiente el servicio público en todo, yo creo. O sea, drenaje, agua, limpieza, ¿cómo se llama esto? En todos los aspectos. Inclusividad. Sí, de hecho, yo quiero hacer un video poniendo en evidencia todas las rampas que están deficientes, al menos en el centro de la ciudad, porque, pues, afuera ya, como que al estar diseñando, no hay. Ajá, sí. Aparte de eso, o sea, tengo que segmentar, si no, no me voy a morir ahí. Pero sí quiero hacer el video ese y contándolas, o sea, yéndome por la retícula central de la ciudad, contándolas mientras hago un video, obviamente, de que, oigan, primera, acá. Y evidenciar qué tan mal están. Porque hay unas que de verdad, o sea, a simple vista, ni siquiera tú a pie las puedes cruzar. Sí, sí, pues. Ay, no, no, no. Por eso digo que son tantos defectos, tantos detallitos, que por esa hora sí que nos toca a nosotros como ciudadanos, pues, ya, cuidar de nuestra ciudad y todo eso. Sí, fíjate que también ahorita, ahorita que mencionas eso de las asociaciones y participar a eventos, bueno, no eventos, a movimientos que vayan a mejorar el, ¿por qué me estoy tratando tanto? Que vayan en un índole de altruismo, es la palabra. Ajá, sí. Ahorita tengo una amiga que también vino aquí, que se llama Cristina. Y ella, pues, ha participado en bastantes asociaciones, estuvo en la Cruz Roja, estuvo en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le abrió las puertas a que pudiera estar becada en la Iberoamericana de, pues, de Ciudad México, ¿no? Entonces, para todas las personas, esto no es nomás, este, ¿cómo se podría decir? Te puede servir a ti a la vez que le estás ayudando a las personas, ¿no? Sí. Siento que es importante que la gente también vea eso. Sí, de hecho, pues, ofrecen muchísimas becas y premios a personas que hacen como que proyectos sociales. Sí, sí, sí. ¿Y qué más les, o sea, qué más en el currículum, por así decirlo, les beneficia a ustedes a la hora de estar modelando? Ya mencionabas, pues, obviamente la imagen, obviamente el porte, tu carisma, este, tus, ahora sí, aportaciones a la comunidad. ¿Qué más se incluye ahí? Pues, a ver, no, pues, o sea, pues, es que se tiene como que mucho, no sé, también te tienes que involucrar en distintos concursos, no creas que, eventos, perdón, no creas que una reina nada más, no sé, está en asuntos de belleza, no, así. Por ejemplo, también, no sé, puede ir de invitada a distintos lugares donde su intención también es como, no sé, a lo mejor, bueno, cada quien tiene su idea. Por ejemplo, yo soy de la idea de que una reina tiene que ser una inspiración, o sea, porque hablando del mundo de certámenes de belleza, hay muchas niñas que también les encanta, lo ven así como que muy arriba el ser una reina, porque lo ven como un sueño, pero no saben que se puede hacer realidad. Entonces, a nosotros nos corresponde dar ese mensaje de que si ellas quieren, lo pueden lograr, o sea, que no lo vean como algo imposible, es algo que si ellas se lo proponen, ellas luchan por ello, pues, obviamente lo van a lograr. Pero eso no es perpetuar el mito de la meritocracia, o sea, ¿qué tan realista es esa opinión? Pues sí es realista, o sea, porque hay muchos concursos de belleza, hay muchas que piensan que solo hay uno, dos concursos, siendo que hay bastantes, pero pues también le tienen que buscar ellas, o sea, tienen que buscar, oye, este concurso me interesa, ¿por qué? ¿qué buscan? Entonces, siempre hay las posibilidades, siempre hay las posibilidades porque no creas que siempre, ay, este reino me gustó, ya la agarré yo. No, o sea, dan la oportunidad y pues muchas veces a lo mejor no llegas a ser reina la primera, pero bueno, vas agarnando oportunidades de que, ay, me presenté al casting. Estás siendo de renombre, ¿no? También. Es que ahorita platicando con un amigo le dije, oye, este, ¿alguna idea que se te ocurra? O sea, yo siempre pregunto ideas para complementar el draft inicial que tengo para establecer la conversación. Me dice, no, pues que hables del valor y de que sí, o sea, ¿qué tan realista es esto de lograr tú ser reina? Y me hizo un comentario a lo mejor muy directo, muy, ¿cómo se podría decir? Muy crudo de que, oye, pues a lo mejor las que concursan en certámenes de belleza realmente son las personas que tienen privilegios y las que no solamente quedan en edecanes. Y yo dije, güey, no manches, o sea, tampoco creo que sea bueno como que el perpetuamiento de la meritocardia sea porque muchas de las cosas que tú logras es mediante a tus, a dónde estás, a dónde naces. Entonces, pues, o sea, los privilegios que tienes hablando de manera directa, ¿no? Privilegio en plan de que, ¿cómo podría decir? O sea, todos tenemos privilegios más que otras personas. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, ¿qué tan probable es que alguien, por ejemplo, de escasos recursos, o que viva lejos, o que no tenga tantas facilidades como alguien, pues, más privilegiado, ¿qué tan cierto es que esa persona puede llegar a ser capaz de lograr ese sueño? Pues sí, mira, hablando de lo que son recursos económicos, por ejemplo, porque muchas piensan que así nunca van a llegar, pero realmente se pueden conseguir apoyos. Porque yo en lo personal no creas que he gastado mucho, ha sido lo mínimo que he gastado, no sé, unas zapatillas, algo así. Incluso esas zapatillas tú puedes buscar la manera de encontrar las regaladas. Porque, bueno, como te digo también, tiene mucho que ver en la organización que entres. Porque, por ejemplo, a mí me tocó entrar a esta y tengo un coordinador bastante bueno, que él se dedica, hey, yo te consigo esto, yo te consigo lo otro. Entonces, no te deja mucho a ti de que, oye, tienes que pagar tú esto, lo otro, bla, bla, bla. Entonces, pues, ya también depende más bien qué tanto le busques y qué tanto te apoyan en el concurso que te estás metiendo, pues. Sí, que, pues, a lo mejor se ve como mucho ataque que yo te diga, bueno, a lo mejor tú tuviste esas oportunidades con base en dónde naciste, con base en los privilegios que tienes. O sea, por eso está importante, yo creo, que también poner en juego qué tan cierto es eso. Y yo sé que te estoy metiendo, a lo mejor, en un papel que no te compete a ti decírmelo, a lo mejor, y estoy pasándome de lanza yo. Pero, pues, es importante el ver que a lo mejor en este mundo no es, la meritocracia no existe dentro de mi punto de vista. Hay muchas cosas que, como tú dices, puedes lograr y así. Al igual, tengo amigos que son pro vida y me comentan de que, oye, pues, a lo mejor no es necesario que tú abortes porque tienes esas opciones y tú buscas, puedes lograrlo. Y concuerdo, o sea, de que se puede, se puede, pero las puertas no van a estar igual de abiertas para todas las personas, ¿no? Pues es que, como te digo, ya depende, o sea, depende en el ámbito y todo. Depende de cada persona, ¿no? Ajá, entonces, pues, como en todo, porque no es solo en esto de, ay, certamenes de belleza, no. Como en todo, pues, hay unas personas que a lo mejor porque, no sé, ya tienen más preparación o algo así, puede que sean un poco más... Sí, todas las personas, las que emprenden, la educación, o sea, las personas que dicen, yo tengo mucha cultura, ¿no? Las que aprenden a, las que, Steve Jobs, por ejemplo, o sea, todas, todas las, todas tenemos una variable distinta. Ajá. Siento que estaría padre que tú tuvieras, hablando desde mi privilegio también, ¿no? Que tú fueras como que esa persona que ayude a perpetuar ese mito, ¿sabes? Al menos dentro de este, de este ámbito. Siento que estaría muy padre y serías como que una buena imagen al respecto. Sí, de hecho, o sea, ahora que lo comentas, pues, ahorita yo voy a ver algunas personas que lo sepan, que ya lo escucharon. Sí. Pero igual, sí, sí voy a tratar de comentarlo más porque realmente hay muchas personas que piensan eso. No, no me había quedado yo pensando mucho en eso. Sí, sí, o sea, lo primero que pienso es cuando escuchas certámenes de belleza, o sea, una mujer blanca, guapa, privilegiada, 90, 60, 90. O sea, no, 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 te imaginas, por ejemplo, a Yalitza Paricio que también se le critica bastante, que ahorita, mi respeto, es un mujerón. O sea, no sé por qué el mexicano tiene este índole de criticar a todo. También a Yisa González la empezaron a criticar, a Belinda también la han criticado bastante. Sí, pues crítica siempre va a haber al final de cuentas. Sí, crítica siempre va a haber, pues, pero viene arraigada de un pensamiento que probablemente, pues, tiene un sustento detrás, ¿no? O sea, eso refleja una situación social al final de cuentas. Y siento que es importante ver el trasfondo más que quedarte con la crítica nomás, ¿sabes? Igual que la comedia, la comedia, ya sé que mucha gente que escucha podcast también va a decir, ah, ¿cómo chingas con eso? Con todo respeto. La comedia tiene un valor social de exponenciar o exponer las situaciones que están pasando en el mundo. Muchos comediantes afroamericanos, por ejemplo, hacen bromas acerca de la esclavitud, perdón, de la esclavitud o del racismo. Muchos comediantes mexicanos también hacen bromas acerca de la sociedad, de cómo vive el mexicano, de los presidentes. O sea, tienen ese valor de exponenciar eso ante un público. Y a lo mejor muchas veces te hace dudar hasta temas controversiales como del aborto. No lo sé. A mí se me hace importante poner eso sobre la mesa. Y ya sé que dije, se me hace importante muchas veces, pero discúlpenme. Pero realmente no es importante. Pero ya me apasioné y sé que a alguien le va a parecer importante esto. Sí. Sí, gracias por el consejo. O sea, realmente sí lo voy a tomar. No, no es un consejo. Simplemente es un punto de vista, ¿no? A lo mejor si te abrí el panorama un poquito, pues está chido, ¿no? Te preguntaba también esto de qué más les piden porque también vi que te gusta el básquetbol. Ah, sí. Entonces me imagino que también sí tienen algún talento. Ah, no. Sí, sí, sí. O sea, sí. O sea, de hecho, cuando ponen en casting o algo así, dicen que desarrollen algún talento o algo así. Porque no necesariamente te van a pedir, ah, practica básquetbol. Pues no. Sí. Pero pues sí es importante el que tengas como que algo extra, no sé. Ah, yo sé bailar. Ah, yo conduzco. Yo canto. Pues en mi caso yo soy deportista. O sea, toda mi vida lo he sido. Y también te interesaría meterle al deporte. ¿O no? O ya sientes que estás abarcando mucho y va apretando un poco. Ah, sí. ¿Cómo? O sea, ¿te refieres a dedicarme a eso? Sí, impulsarlo, ¿no? Ah, no. Sí. No necesariamente meterte ahí, pues, pero darle cara. Sí, sí. Porque ahorita lo que... Bueno, perdón que te interrumpa, pero ahorita vino... Ahorita. Antes de que pasan las elecciones vino un candidato a presidencia municipal y me decía que él traía la iniciativa de que Sinaloa fuera la capital del deporte. Y pues ahora que no vi que ganó, pues a mí realmente me gustó todas las propuestas que tenía. Sinceramente, sin... ¿Cómo se dice? Sin sonar así con una agenda específica, ¿no? Pero me pareció sincero, pues, lo que él me trataba de exponer, de dar sus objetivos. Y sinceramente siento que sí se necesita un cambio ahorita en la actualidad porque, pues, mucha gente ahorita, pues, anda... Por ejemplo, los olímpicos. Mucha gente se quedó sin ir a los olímpicos. Mucha gente le quitó mucho los fondos al deporte. Precisamente a Ana Gabriela Guevara le quitó los fondos a la asociación que, pues, apoya al deporte, ¿no? Entonces, por eso México quedó tan mal en las olimpiadas y, pues, está cabrón, ¿no? Como dicen. Sí, pues, a mí, o sea, la verdad que sí me gustaría. Yo siempre he comentado que, oigan, yo siempre he hecho ejercicio. Yo hago ejercicio y se los recomiendo porque, pues, realmente es algo demasiado importante. Y sobre todo para tu salud. Tu salud y que es el hacer ejercicio. Pero meterte un deporte... ¿Tú no practicas algún deporte o has practicado? Me gusta el fútbol. Sí. Pues, es como algo... Es diferente. Diferente hacer ejercicio en tu casa, lo que quieras, porque ya es una disciplina. Tienes un compromiso. Tienes... Siempre tienes ganas de... O sea, en el caso... Sí, claro, claro. Sí, aparte que trabajas con un equipo y se forma una especie de sinergia a la hora de estar practicando el deporte, ¿no? Sí, a mí me encanta. O sea, la manera que sientes tú tanta adrenalina de, oye, yo voy a meter esa canasta, yo voy a quitar ese balón. Hacer ese bloqueo, ¿no? Sí, que cada... O sea, cada vez tú misma te motivas más. No sé, termino un partido, lo jugaste mal. Ok, el siguiente lo voy a jugar mejor y lo voy a jugar con más ganas. Es un hambre que no te puedes explicar de dónde viene, ¿no? Pero ahí está. A mí me encanta. Y realmente, pues, hay muchas personas que, de verdad, si ustedes están viendo esto y tienen ganas de practicar algún deporte, háganlo. Y te ha llevado muy lejos, ¿no? O sea, vi que tienes una foto con unas medallas que fueron en Las Vegas. Sí, en Las Vegas. ¿De qué fue eso? Fue un torneo que me invitaron. Aquí, un entrenador de Los Mochis, que es bastante bueno, o sea, ha ganado a nacionales y todo. Entonces, él cada año iba a Las Vegas. Entonces, me invitó a formar parte de su equipo. Entonces, fuimos con el nombre de México. Y ganamos primer lugar, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Aprovechando. Humildemente, ¿no? Sí, humildemente. Primer lugar en Las Vegas. ¿Y eso era una categoría o era general? Sí, o sea, pues, es un torneo. O sea, no es así como que, ay, ganaste un municipal o un estatal o un nacional. No, o sea, se pueden servir quien quiera, ¿no? Pero, pues, nosotros íbamos como representando a México. La mayoría éramos de aquí de Mochis, pero también iba una niña de Culiacán, otra de Tijuana. O sea, sí iban también de otros lugares. Entonces, había de distintos países. La verdad, ya ni recuerdo qué países eran, pero sí fue como una experiencia única. Porque yo siempre estaba acostumbrada a casi todos mis partidos aquí. Y si acaso, de vez en cuando, no sé, fuera de la ciudad, del estado. Sí. Pero ya fuera del país es demasiado distinto. O sea, el juego es muy diferente y se siente, no sé, una adrenalina más sacada. Oye, traigo el nombre de mi país. Sí. O sea, ¿fue de gobierno o fue privado? Privado. Sí, privado. Ok. ¿Y por qué dices que ibas representando tu país? ¿Porque así se armó el privado también? Porque llevábamos el nombre de México. O sea, podía ir otro equipo de México, claro. O sea, si él se quería poner México, pues ok. Pero, como te digo, iban de distintos países, entonces a nosotras no nos iban a reconocer como, ay, las guerreras. No, nos iban a reconocer como, ay, las México. Las bichotas, ¿no? Sí, pues, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, por eso me refiero. Pero, pero aparte de eso, o sea, eso fue como que la única vez que he salido del país. Pero, pues, aquí dentro también, o sea, he sido seleccionada municipal varias veces y estatal. O sea, llegué a un nacional y fue hace poco, de hecho. Bueno, lo siento como poco, pero realmente ya pasó la cuarentena y ya se te fueron como... Sí, yo siento que ahorita ya, Lío, hace un año empecé, ¿qué? Sí. Entonces, pues, este deporte me comenzó a llamar la atención por mi papá. Así como tú lo dices, de que casi todos los niños, algún deporte sale por tu papá, tu mamá. Ajá, o alguna vocación, ¿no? No le sale meto un deporte. Ajá. Entonces, pues, mi papá siempre nos contaba de que, ay, es que yo amo el básquet, que no sé qué. Entonces, nosotras somos cuatro hijas. Las dos mayores intentaron jugar básquet y nada más no se les dio. Ajá. No se les dio. Y, pues, las dos menores le intentamos. Y, bueno, también, claro que tiene que ver la escuela en la que entramos, en el Arreín. Manejan muy buen básquet. Ah, sí, cada rato lo escuchaba. Sí. Y yo que las de Arreín le ponían una resia. Sí, es de las que más destaca aquí en el básquet. Entonces, pues, yo empecé desde primero de secundaria, que entré a la Arreín. Y estuve ahí toda la secundaria y toda la prepa. Y, pues, realmente a los seis años estuve jugando básquet. Y siento que mejoré demasiado rápido. Demasiado rápido que, o sea, tenía dos años jugando, tres, no sé. Y ya me estaban hablando para municipales a tal, siendo que me encontraba niñas que jugaban desde chiquitas. Y yo así de guau, o sea, yo soy nueva en esto. Pero, pues, realmente se me da, soy buena. Sí. Sí. Ok. Ok. Muy, muy bien. Este, quiero cerrar con una... Bueno, dos, dos cosas. Vamos a... Lo voy a sacar. Es que yo tenía una amiga. Y mi mamá también, curiosamente, pues, conocía a la familia Halal. De, pues, de lejos, ¿no? Así de que, ah, los Halal, ¿sabes? Y no sé si sea una tradición como tal, pero... Acostumbran a vender o a hacer la comida que es una kippah. Ay, sí. No sé qué tan cierto estoy en eso. Bueno, pues, en nuestra familia sí. O sea, ¿cómo se llama? A ver. ¿Qué cosa? Para ver si la conozco. La que conoce tu mamá. Ah, no sé mi mamá. Pero la que yo conocí era Irma Acosta. Halal. Halal. Ah, o sea, es como de otra familia Halal. Sí, pues, sí, ajá. Pero ahí está la tradición. No, sí. O sea, sí. Porque, pues, es como... Oye, nosotros tenemos sangre sivanesa. Tengo que hacer comidas árabes. De hecho, hace poquito comí. Están muy buenas. La verdad, se las recomiendo. ¿Tu mamá las hace? Sí ha hecho, pero se las compramos a una tía. Porque esa tía es cocinera y a ella le sale súper buena la comida árabe. Que se me hace bien extraña, ¿no? Sí, claro que sí. Está bien exótico. Sí. Sí, está buena. Pero, bueno, para la gente que no hace pocos una kippah. ¿Qué vendría siendo una kippah en sí? Yo sé que tiene varias especias, garbanzo, aceitunas y carnes varias ahí molidas. Sí, o sea, no me dicen las ingredientes yo tampoco. Sí, tiene un chorro de ingredientes. Sé que tiene un nivel de complejidad alto. Ajá, sí. Pero, pues, no sé, se ve como una bola de carne. Ajá, sí, se ve como una carne hamburguesa, pero con grumos y más gruesa. Pero lo curioso es que se acompaña con jocoque. Ay, es lo más delicioso. O sea, si no lo acompañas con jocoque, ni para qué lo comes. A mí me causa mucha curiosidad eso porque, o sea, tú no te imaginas comiéndote algo con jocoque. El jocoque lo ves como una botana aquí. O sea, ¿cómo se...? No lo había inventado. ¿Cómo llegó el jocoque a cruzar hasta acá a través de la kippah? Oye, ahora que lo pienso... Y en Mochis creo... O sea, creo que nomás el jocoque está en ciertas regiones del país. Pues no sé, pero hicieron muy buena combinación, la verdad. Ajá, pero es una delicia. La verdad es que aquí tenga la oportunidad para hacer el contacto de... De mi tía, ¿no? Si quiere me lo piden. A ver, no sé si tenga red de Insta. No, la verdad no. Antes tenían un negocio. O sea, tenían ahí... Su establecimiento. Pero no, o sea, por la cuarentena y eso, pues nomás no. Pero pues ella hace comida. Entonces no tiene un puesto como tal. Es más bien con conocidos o así los que ya saben que ella cocina. Sí. Y pues ahí le piden. Que hay empresas que... Me toqué en Guadalajara que fui a la Plaza Andares. Y mi mamá dijo, ajá, aquí venden Kipas en esta empresa. Yo quiero Kipas. Y yo de que, bueno, vamos a comprar Kipas. Pero no, no estaban tan buenas como las que yo había probado de mi amiga. Sí, de hecho aquí en Muchis no... Pues no hablen. Sí, están bien escondidos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? O sea, no hay ese mercado. Sí, es momento de emprender. Voy a vender Kipas. Ajá, sí. Vas a ser la que va a hacer certámenes de belleza que vende Kipas. Sí, vende Kipas. Y vas a ser famosa por eso. Estaré muy bien. Cualquier persona que tenga la oportunidad de probarla, adelante. Y ahora sí, el segundo comentario es que investigando acerca de estos certámenes de belleza, me topé un video que decía que acaban de impartir una ley que específicamente se llama Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo cual pues suena bastante acorde a los momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero lo curioso es que ahí establecen que los concursos de belleza son una violencia simbólica de la mujer. Sí, de hecho, pues se ha trabajado mucho con matir eso que dicen porque realmente sí fue como un debate. Un debate porque estaban con que se hacía esa ley, que no lo defendían mucho. Y de hecho, pues por eso estamos nosotros las reinas, para decir que la verdad no. Porque a lo mejor y antes sí se elegía la más bonita, lo que quieras, pero han transformado muchísimo los concursos de belleza y como te digo, no buscan solo una cara bonita, sino una mujer integral. Sí, una persona activista, creo yo. También, o sea, también, no. Se fijan pues en bastantes aspectos, no solo en, ay, físicamente está bonita. Entonces, la gente, es la idea, eliminar esa idea que tienen la gente de, ay, una reina de belleza tiene que ser bonita, punto, ¿no? Claro que no. Ajá. De hecho, ahorita también que estaba buscando ideas, me cayó a la mente como que, ok, a lo mejor los concursos de belleza son como las competencias drag, pero conservadoras, ¿sabes? Que también han tenido su evolución, han tenido sus estigmas quitados y ahorita son completamente diferentes a como empezaron. Se me hace muy curioso analizarlo desde diferentes puntos de vista, porque así complementas más la idea que tienes acerca de alguna cosa, ¿no? Ajá. Pues todo es una evolución, como te digo. Transformaron demasiado los concursos de belleza y ahora pues tienen otro propósito más que, ay, una cara bonita. Sí, y de hecho ahorita Lupita Jones, que se supone, tengo entendido, que es la administradora de los eventos así más, más grandes. Es de la organización de Mexicana Universal, que es como la más top. Ajá, con esa organización llegas a Miss Universo, que es el concurso más conocido. Sí. Me imagino que sí lo conoces, ¿no? Sí, claro, sí, Miss Universo. Que ahorita ya está, aparte de que está entrando como para un partido político, que pues fuera de eso no ha aclarado, no ha opinado acerca de esto y se me hace muy curioso. Muy curioso. Sobre esto, sobre el... No, se opinó, de hecho, o sea, ella estuvo como candidata a gobernadora en Baja California. Sí. Entonces, pues ella defendía esta ley, o sea, defendía que no es una violencia simbólica. Ah, ok. O sea, está en contra de esta ley. Ajá, obviamente, porque pues... Algo por ver el video antes. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es por eso. Que ya había pasado rato, porque de hecho, o sea, ya fue candidata. O sea, no vi el video antes, sino que el video que vi es viejo. Así es. Creo que se entendió. Sí. Pero sí, entonces ella estaba en contra de eso. No, sí, obviamente lo defendía... A muerte. Sí. Y pues a ella también le tocó en otro aspecto. O sea, cuando ella fue candidata, pues no era nada lo que era ahora. O sea, supongo que ella es la exponente ideal para... Sí, o sea, ella se ha dado cuenta de, oye, todo lo que ha transformado y pues, qué mejor persona como ella para darlo a conocer. Sí, aparte que siento que sería limitar a las personas que no existan este tipo de eventos. Ajá. Es como quitarle una oportunidad a alguien que pues tiene ese sueño, ¿no? Sí, así es. Ajá. Sí, porque pues muchas niñas así han crecido que, oye, yo quiero ser una reina. Y o sea, ya las niñas se van dando cuenta que no es solo, ay, ¿quieres ser una reina para tener una corona? Ajá. O sea, y obviamente ya saben que tiene otro propósito. Y sí. Y pues nada, cualquier cosa. Si quieren que vuelva ya saben qué hacer. ¿Y dónde podemos seguir? Divalal. Así me traen todas mis redes sociales. Divalal en todas las redes. Muy bien. Entonces, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Dejen su like, dejen su comentario, dejen todo el amor que quieran. Y nos vemos la siguiente semana con un episodio más. Muchas gracias. Gracias.